¡Es la fiesta del Santiago! ¡Y todos bailamos al ritmo de tu orquesta internacional! ¡Inconfundible! ¡De Ayacucho! ¡Los ayacuchanos de lujo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y siempre bailando el Santiago! ¡Agarraditos de la mano! ¡Rubén Huanca y esposa Jenny Mesa! ¡Qué bonita inspiración santiaguera! ¡Ever Mucha Ríos! ¡Así toca Radio Campos Núñez! ¡Gracias! 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 Así también guapea La señora Norma Guaynalaya Y ahí está bailando con su esposo Guillermo Melgar ¿Quién gana? ¿Quién gana? Bailando, gozando ¡Qué bonito se baila la fiesta del Santiago! ¿Sí o no? Fernando López y esposa Marufa Buenas Siempre por la Asociación Santiaguera Huancayo Perú ¡Inconfundiblemente! ¡Los Ayacuchanos de lujo!